Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Estas palabras de Jesús a Marta de Betania, cuando había muerto su hermano Lázaro, han atravesado la historia. Han dado esperanza a millones y millones y millones de personas ante el misterio de la muerte. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Por qué? Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la vida eterna, hecha carne. Sí, él también iba a pasar por la muerte por amor a nosotros, pero la iba a vencer porque el amor es más fuerte que la muerte. Estamos todos llamados a estar contemplando a Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestra herencia? Dios. Estamos llamados a estar con él, pero él no nos obliga, no nos obliga a la amistad. Es una invitación, una invitación, una amistad íntima, un desposorio. Y obviamente ni la amistad ni el matrimonio se pueden imponer. Es una llamada a nuestra libertad. Por eso depende de nuestra respuesta, nuestro más allá. Si aceptamos esa llamada en plenitud y somos fieles a esa gracia de Dios, la muerte es simplemente pasar a contemplar al que ya tenemos en plenitud nuestra alma, pero pasarle a contemplar. Y es lo que ayer celebrábamos, los santos, todos los santos que ya están en el cielo. Si estamos con el Señor, pero la respuesta no ha sido la que debía ser. Es una amistad tibia. Hay que purificarla. El alma tiene que disponerse. Pues tenemos ese suplemento, digamos, de gracia y de misericordia. Así llamemos recuperaciones de septiembre para prepararnos a contemplarle. Porque solo los ojos limpios pueden ver a Dios. Viene aventura a los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y es lo que hoy recordamos y celebramos. Aquellos hermanos nuestros están en esa etapa de purificación, sabiendo que van a llegar al cielo, pero que también podemos y debemos ayudarnos mutuamente. Y por eso nuestra oración, nuestros sacrificios y muy especialmente el ofrecimiento de la Santa Misa, a ellos les va a ayudar. Porque todos nos influimos para bien y para mal, tanto con nuestras acciones y ejemplos como con nuestras oraciones. Finalmente, aquellos que hasta el final de su vida rechazan la invitación al amor y la misericordia, a ellos mismos se autoexcluyen, como dice el catecismo, la autoexclusión definitiva de ese banquete al que Dios nos invita a todos es lo que llamamos infierno. Pues hoy vamos a tener muy presentes a nuestros hermanos difuntos. Vamos a orar y ofrecer por ellos pues toda nuestra vida. Siempre debemos hacerlo. Pero hoy en particular nuestras oraciones y sacrificios, la Santa Misa y la Hora Santa, que vamos a tener en esta noche. Nos acompaña Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Fíjate que este año coincide, víspera de primer viernes de mes, vamos a terminar el jueves con Hora Santa, justamente el Día de los Difuntos. Es muy providencial. Desde luego. Y bueno, pues animar a todos los oyentes a que se unan, si pueden acudir a sus parroquias a celebrar la Hora Santa maravilloso, pero si no, que se unan con nosotros. En efecto, por la radio y si todo va bien también con imágenes a través de internet, tendremos nuestra Hora Santa a las once de la noche, diez en Canarias y obviamente hoy de una manera muy especial le vamos a ofrecer por todos los difuntos, los de cada uno de nosotros que encomendamos, pero también aquellos que nadie se acuerde. Y si ese amor gratuito y universal que el Señor nos invita a tener, como la parábola del buen samaritano con cualquier desconocido, pues no solo hay que practicarlo con los que nos encontramos aquí en vida, sino también con aquellos que están en el más allá. Ese amor de misericordia y universal con todos los hombres, pues hoy lo vamos a practicar especialmente en esa oración por los difuntos. Mes de noviembre ha empezado con la conmemoración de todos los santos, el cielo y seguimos con la oración por los difuntos y por eso todo un mes que es especialmente una llamada. Recordar que somos peregrinos, que no vamos a estar aquí para siempre. Ese ejemplo que hemos puesto más de una vez del aeropuerto. Uno no va a un aeropuerto a instalarse allí y a dormir, ¿no? Va a estar un tiempo, lo menos posible, una hora, dos, lo que sea para coger el avión. Si la cosa se prolonga es que hay problemas, es que hay huelga, es que hay algún problema con el avión. No, el aeropuerto no es para residir, es para coger el avión. Pues bien, esta vida es un aeropuerto, ¿no? No pretendamos aquí instalarnos para siempre. Lo importante es coger el avión y el avión es Jesucristo, camino, verdad y vida, que nos lleva con la Virgen a la que llevó, y ahí ya en su asunción al cielo, y nos quiere también llevar. Dejémonos llevar por Dios, dejémonos santificar, dejémonos atravesar, por la gracia de Dios, como decía ayer el Santo Padre. Pues pedimos la intercesión de María y de todos los santos para también nosotros llegar a la meta, como sin duda ha llegado este Padre Jesuita, el Padre Walter Fiset, del que estamos hablando del purgatorio que tuvo en vida en esas tribulaciones en la Unión Soviética. Seguimos recogiendo fragmentos, pinceladas de su vida que a todos nos pueden ayudar en nuestra peregrinación, en nuestro camino hacia la casa del Padre. Padre Walter Zizek, Memorias de un jesuita en el Gulag. Estábamos recogiendo algunas de las ideas que pone por escrito cuando reflexiona en lo que vivió en aquellos campos de trabajo forzados en Siberia, y concretamente el capítulo en el que hablaba del sacerdocio y los sacerdotes. Eran varios los sacerdotes que estaban en medio de todos aquellos prisioneros, y habíamos leído algo de lo que decía, leemos algún aspecto más. Los católicos de ascendencia polaca, ucraniana, lituana y letona, eran el principal objetivo de nuestro apostolado y el núcleo de cualquier feligresía de los campos. Se agarraban férreamente a la fe y les llenaba de alegría tener un sacerdote entre ellos y poder volver a recibir los sacramentos. Guardaban un profundo respeto a los sacerdotes y ponían todo su empeño en cuidar de nosotros y protegernos y en hacer posible y eficaz nuestro apostolado. Compartían con nosotros la escasa comida extra de que disponían. Se quedaban a vigilar cuando celebrábamos la misa para advertirnos de la cercanía de los guardias o de la presencia de confidentes, y nos traían a otros prisioneros. Pues en esas circunstancias tan duras, muchas veces sale lo mejor, como sale también lo peor. Y esos hombres, que quizá muchos de ellos antes tenían apagada la fe y la práctica religiosa, pues ahí rebrotaba y eran los primeros defensores de los sacerdotes. Bueno, apliquemos todo esto a nuestro día a día. No estamos en campos de concentración, pero sí que a veces en situaciones de hostilidad a la iglesia, al sacerdote, pues también. ¿Tú qué haces? ¿Ayudas? ¿Criticas? ¿Apoyas a tus sacerdotes? Sigue escribiendo el padre Walter. El sacerdote nunca perdía de vista su propia insignificancia. Se daba cuenta de la aparente impulsibilidad de influir de un modo decisivo en las masas de gente que vivían dentro de un estado declaradamente ateo, pero por otra parte notaba todos los días el poder de la gracia de Dios y confiaba plenamente en su divina providencia. De modo que su tarea consistía en hacer lo que se le pedía cada día lo mejor que podía y dejar el resto a Dios. Pues también podemos hacer una aplicación a nuestra sociedad. Si en aquel momento era ese estado ateo perseguidor de la religión de la Unión Soviética, hoy día muchas veces no es por esos caminos evidentemente de violencia. En algunos sitios sí, como sabemos, China, Corea del Norte, etcétera, pero en Occidente no es por esa violencia. Pero sí que existe ese ambiente que también hace tan difícil nuestro apostolado, porque las nuevas generaciones sobre todo, pues lo que les llega es tan contrario en general a la visión cristiana. Entonces nos puede dar la impresión de que lo que hacemos se queda ahí perdido, pero no, no es así. También vemos sacerdotes, pues muchas personas como esas semillas que han recibido, que quizá en un momento dado se han quedado ahí perdidas, pero ahí están, ahí están. Nunca nos desanimemos, lo nuestro es sembrar. Quizá lo que sembramos nosotros, otros, otros lo recogerán. Así estos hombres sembraban lo que podían en esas circunstancias tan difíciles, con esa fe, con esa esperanza, con esa alegría de que a fin de cuentas podían ejercitar su ministerio. Y termina este capítulo sobre el sacerdocio escribiendo el padre Zizek. Eso no hacía más fácil levantarse por las mañanas para afrontar un nuevo día de duro trabajo en medio del azote del viento, ni lo hacía menos agotador, pero añadía una dimensión de expiación y sacrificio a nuestras vidas. Una dimensión más allá de la mera necesidad de sobrevivir y de resistir un día más. Confería otro sentido a la finalidad y a la dedicación del sacerdocio. Sumaba un componente sacramental al trabajo y a los sufrimientos diarios. Convertía cada momento y cada esfuerzo en una labor sacerdotal. ¿Por qué un sacerdote se ordena para algo más que celebrar misa o oír confisiones, para consolar a los enfermos y confortar a los moribundos? Dice la palabra de Dios, todo sacerdote ha sido escogido entre los hombres y puesto al servicio de ellos en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son todas las alegrías, el trabajo y los sufrimientos de cada día, por pesados y tediosos, rutinarios e insignificantes que puedan parecer. La función del sacerdote consiste en ofrecer esas cosas a Dios por el prójimo y servir de ejemplo, de testigo, de mártir, de testimonio, de la providencia y de los fines de Dios ante los hombres. Después de tantos años de aislamiento y soledad en Lubianka, me llenaba de alegría poder hacer de nuevo todo aquello, entre el dolor y el sufrimiento físico, la tristeza y la desesperación de los campos de prisioneros del Ártico Siberiano. Pues no nos quejemos de nuestras circunstancias, vivamos la alegría de haber recibido esa fe, de poderla testimoniar, de poder sembrar, si somos sacerdotes ministeriales, pues con todos esos medios especiales que Dios nos ha dado en los sacramentos, pero recordad que todo cristiano es sacerdote, tiene el sentido de sacerdocio común y también él puede y debe ofrecer su vida, su testimonio, su ejemplo, su palabra a todos los hombres. Sembremos y confiemos, el resto lo hará el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor es el que va haciendo la obra, nosotros somos pequeños instrumentos y colaboradores y precisamente estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la preparación de la venida del Mesías, el punto central de la historia, la encarnación, el Hijo Eterno de Dios se hace nuestro hermano, se hace hombre, bueno, eso había que prepararlo y así lo fue haciendo el Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo, esa acción del Espíritu Santo en la espera del Mesías y de la comunicación incluso de ese mismo, comunicación más plena de ese mismo Espíritu Santo. Hemos ido viendo en distintos apartados y estamos acabando el apartado que se titula así precisamente, la espera del Mesías y de su Espíritu y nos quedaba el número 716 de ese apartado antes de pasar al siguiente que nos habla ya del momento central de la acción del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, en la encarnación, en el en el último precursor, Juan el Bautista, pero antes de ello vamos a resumir lo que hemos visto en este otro apartado con lo que nos dice el número 716. Vamos con él, Mónica. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, pues un número muy bello que resume lo que fue haciendo el Espíritu Santo en todos esos siglos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la misión? Fijaos lo que nos ha dicho. La gran obra de la misión, y pone misión con mayúscula, la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. ¿Cuál fue esa gran obra? Pues algo muy sencillito, preparar un pueblo bien dispuesto, pero un pueblo, dicen, de los pobres, los humildes y los mansos. Porque, claro, a veces nos fijamos, es que no recibieron bien a Jesús, es que los fariseos, es que los sacerdotes, sí, sí, es verdad. Pues muchas de esos miembros, no todos tampoco, de las clases dirigentes, rechazaron al Mesías, pero estaba ese pueblo de los pobres. Ya habíamos comentado que es una expresión que va más allá del significado inmediato que puede tener para nosotros, son los pobres de Yahvé, los anahuín. Y de hecho, pues aquí nos lo pone el catecismo esa palabra, entre comillas, y nos pone varias citas que ahora vamos a leer del Antiguo Testamento. El pueblo de los pobres, de la gente humilde y sencilla, que confiaba en el Señor, que sabía que se iban a cumplir sus promesas, que no estaban tanto como otros esperando ahí una victoria militar y que llegara ahí un gran rey. No. El Espíritu Santo, en sus corazones, les iba indicando realmente que lo que era necesario era esa salvación espiritual, que el destino fundamental no es vivir unos años en una nación más o menos libre, sino, ante todo, que nuestros corazones sean liberados del pecado y que lleguemos a la vida eterna. Todo eso muchas veces nos sorprende. Personas también dentro de la iglesia que no tienen estudios y, pero, ¿cómo tienen una visión de fe? Y es que el Espíritu Santo, pues ilumina, claro que sí. Más allá de lo que estudiamos o sepamos a un nivel más académico, pues él tiene esos caminos, esas luces que da a las personas humildes y sencillas. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios. Pues cuántas veces también lo he visto yo, personas sencillas. Bueno, pues lo que Dios quiera, aceptar su voluntad. Los que esperan la justicia no de los hombres, sino del Mesías. Pues este mundo, cuántas injusticias y cuántas, cuántas personas que no te tratan bien. Bueno, pues saber que lo importante es vivir de cara a Dios. Que esté, desde luego, esperando de los hombres lo que cree que se le corresponde. Va a estar siempre amargado, porque siempre vamos a recibir menos de lo que desearíamos y nos parece que nos corresponde. Ellos tampoco esperaban la justicia de los hombres, sino del Mesías. Todo esto fue la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Y, como digo, nos pone aquí el catecismo algunas citas. Está Sofonías 2.3, donde aparece pues ya esa expresión de los pobres, los pobres de Yahvé, pero también nos pone alguna otra como el Salmo 22, donde se dice así, 22-27. Los pobres comerán hasta saciarse. Los que buscan al Señor lo alabarán. Su corazón ha de vivir por siempre. Pues esta es la gran promesa, que los pobres van a alabar al Señor. Los que lo buscan lo van a alabar. Su corazón ha de vivir por siempre. Por siempre. Y tenemos también en otra cita del profeta Isaías, Isaías 49.13. Aclama cielo, exulta tierra, prorrumpid montes en júbilo. ¿Por qué? Pues porque Yahvé consuela a su pueblo y de sus pobres se apiada. Señor, se apiada de sus pobres. Y, por supuesto, está ese texto que ya leímos el otro día y que, precisamente, fue la lectura que hizo Jesús cuando, iniciada ya su vida pública, vuelve a su pueblecito de Nazaret. Coge el libro del profeta Isaías y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar la buena nueva a los humildes o a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar a los cautivos la libertad, a los prisioneros amnistía, para proclamar el año de gracia de Yahvé. El Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. El Espíritu Santo iba preparando a esos pobres para que recibirán esa buena noticia de Cristo. Ese es el pueblo humilde que va a aclamar a Jesús el domingo de Ramos. A veces decimos, uy, cómo puede ser, el domingo de Ramos, aclamaba Jerusalén a Cristo y el Viernes Santo gritaban crucifícale. Bueno, algunos, pues sería la cosa superficial y cambiarían de opinión, pero más bien, más bien, tenemos que pensar que eran distintos. Por un lado, los que le aclaman el domingo de Ramos es eso, la gente más humilde y buena, muchos que venían acompañando a Jesucristo en esa su entrada a Jerusalén, pero el Viernes Santo son otros. Una ciudad grande y con muchos peregrinos en ese momento de Pascua había mucha gente. Y había para que hubiera quienes aclamaran a Cristo y también quienes gritaran crucifícale, crucifícalo. El Espíritu Santo preparó también a esas personas buenas y lo hace hoy día también. Cuánta gente humilde que cree en Jesucristo, que espera en el cumplimiento de sus promesas. Y la última frase, o las dos últimas de este número 7, 16, repetimos, dicen, esta es la calidad de corazón del pueblo. Fijaos qué expresión, calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu. Una calidad de corazón que se expresa, dice, en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Una expresión que aparece en Lucas 1, 17. Calidad de corazón. Puede ser el momento para que recordemos que corazón en la Biblia es mucho más de lo que hoy día muchas veces decimos programas del corazón, revistas de corazón. No, no, no es un mero sentimentalismo romántico. Corazón en la escritura tiene una profundidad mucho mayor. Por eso el catecismo nos sugiere que releamos lo que nos había dicho el número 368 sobre esa expresión, sobre esa palabra corazón. Bueno, pues vamos a hacerlo también ahora nosotros, que siempre viene bien recordar las cosas. Leemos, Mónica, este 368. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios. Lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Por tanto, es como el centro de nuestra personalidad, donde se entrecruza el entendimiento, la afectividad, los sentimientos, las decisiones, todo, todo. Ahí está el núcleo de la libertad. Por eso, último término, ahí todo se decide. Ya de poco sirve lo que se le diga por fuera. Al final es la persona la que tiene que responder. Por eso, todo ser humano, todo ser humano, pues a lo largo de su vida y en el último instante de su vida, tiene esa posibilidad de responder o no a esa llamada que Dios nos hace estar eternamente con Él. Lo más profundo del ser, el corazón, corazón de los hombres. Y cuando Dios se hace hombre, Jesucristo tiene corazón. Por eso, corazón de Jesús no es un romanticismo, no, no. Es que también, como hombre, Jesús tiene ese centro de su personalidad, un corazón de hijo, de hijo del Padre, hecho hombre ya desde la encarnación, y corazón de hermano. Bueno, pues también la vida cristiana, en síntesis, consiste en tener corazón filial y fraternal. Eso solo lo puede hacer en nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu que preparó un pueblo bien dispuesto, es el que también quiere hacer de nosotros ese pueblo de hijos, de Dios, hijos en el Hijo, unidos a Jesucristo, hermanos del Hijo de María, y hermanos de todos los hombres. Porque si Jesucristo ha venido por todos los hombres y nos ama a todos, pues claro, nos dice, amad como yo os he amado. Por tanto, ningún hombre es extraño para mí, todo hombre es mi prójimo. Por eso, estamos llamados a ser como Él, el buen samaritano, que ayuda a cualquier persona que nos encontremos, a cualquier refugiado, a cualquier hombre y mujer de cualquier lugar del mundo, de cualquier circunstancia, de cualquier idea, ideología, etcétera, estamos llamados a reflejar para Él el rostro de Cristo. Bien, con esto terminamos este apartado de cómo el Espíritu Santo fue actuando antes del momento central de la historia, antes de la plenitud de los tiempos. Pero ya llega ese momento. ¿Quién lo preparó? Juan el Bautista. Y ahí, el Espíritu Santo, pues va todavía a actuar más. Claro, llega ya el momento decisivo, el momento de la encarnación, y entonces aquí los personajes son aquellos que precisamente tienen un papel central en la liturgia de Adviento. Fijaos que en esa liturgia de Adviento primero van a aparecer el profeta Isaías, y justo hemos hablado de él en estos días anteriores, luego va a aparecer Juan Bautista, vamos a hablar de él ahora mismo, y luego va a aparecer la Virgen María. Esos tres grandes personajes de Adviento son también, obviamente, los que aquí ahora el Catecismo nos va a hablar de ellos en este apartado que se titula El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, y que a su vez tiene un primer subapartado que se titula Juan, precursor, profeta y bautista. Pues nada, Mónica, vamos con San Juan Bautista. Empezamos en el número 717. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María e Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Pues son palabras muy bellas que hemos oído muchas veces, pero que siempre hay que volver a escuchar con el corazón, precisamente, y que nos vayan calando. En primer lugar, fijaos, el versículo sexto del primer capítulo del Evangelio de San Juan, del otro Juan, Juan Evangelista, cuando pone ese prólogo impresionante, maravilloso, que solo puede ser obra del Espíritu Santo, porque eso, un hombre y menos un hombre, pues que no era ningún filósofo ni teólogo, sino un pescador de Galilea, eso no se le ocurre así como así, ese prólogo de San Juan. Bueno, pues en el versículo 6 aparece esta expresión. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, ¿sí? Dios envió, preparó la venida de su hijo con el envío de ese hombre llamado Juan. Juan, que llamaremos el Bautista. Sigue diciendo, Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿Cómo sabemos esto? Pues por el relato que nos hace San Lucas de la escena de la visitación. Bueno, mejor dicho, ya antes está la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, cuando ya le anuncia que siendo mayores y su mujer estéril, sin embargo, va a tener un hijo. Ya sabemos que Zacarías, pues, se queda muy incrédulo y por eso se queda mudo, como una señal de que no puede hablar de las cosas de Dios el que no ha creído las cosas de Dios. A diferencia de María, que se va a creer y que se va a entregar y va a decir, aquí la esclava. Dos escenas de anunciación. A la primera, pues, se responde con poca o ninguna fe, no se lo cree. Y, en cambio, a la segunda, sí. María, es verdad, va a preguntar cómo será esto. Pues no conozco a Arón, pero no porque no lo creyera, sino porque pregunta. Tiene que enterarse de qué tiene que hacer. Porque si ella pensaba que el Señor, el Espíritu Santo, le había ido llamando a su corazón a vivir en Virginia, le dicen que va a ser madre, se queda perpleja y ya le dice el ángel que las dos cosas van a ser a la vez, que va a ser madre sin dejar de ser virgen. Pero ella no duda, ella cree, ella cree. Por eso le dirá Isabel feliz la que ha creído. Su marido no había creído. Pero Juan, según se anuncia en el Evangelio de San Lucas, fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y ¿quién le comunica al Espíritu Santo? Pues dice el Catecismo, el mismo Cristo que la Virgen María llevaba en sus entrañas, el mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. Aquí todo está relacionado. El Espíritu Santo forma en María al Mesías, va a hacer que conciba, va a hacer que conciba a María sin intervención de varón, y cuando ese niño lleva en sus entrañas, pues nada, tendría unos días de existencia, una semana, poquísimo, pero ya estaba en sus entrañas el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, fijaos, es una escena impresionante para nuestros tiempos, en que tampoco valor hay de la vida concebida y no nacida. En nuestros tiempos, que entre otras características, pasarán tristemente a la historia, como los del genocidio del aborto, pues tenemos esa escena en la que un niño concebido y no nacido, que tiene solo unos días, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que es el Mesías, que es Jesús, está en el seno de María. Desde ese seno de María va a comunicar el Espíritu Santo a otro niño, concebido ya de seis meses, que está en el seno de Isabel, y le va a llenar del Espíritu Santo. Pero, madre mía, ¿qué comunicación hay entre esos dos niños concebidos y no nacidos? Claro, muy especiales, bastante el primero, el Hijo de Dios, el segundo, Juan Bautista, pero bueno, para lo que estamos hablando nos da igual. Dos seres humanos con alma, y el alma de uno se comunica con la del otro. Por eso, tengamos también confianza, que el Señor tiene muchos caminos para iluminar a las personas y también a los niños que puedan morir en esa situación, pues no sabemos cómo el Señor las arreglará para que también en sus almas reciban la luz suficiente para poderse salvar. En cualquier caso, Juan Bautista recibe la comunicación del Espíritu Santo, no va a tener que esperar a 30 años en Pentecostés. No, su Pentecostés va a ser ahí, en el seno de su madre Isabel. Y quién va a ser quien le confirme o le bautice, digamos así, la Virgen María. Simplemente con saludar a Isabel, pues Isabel se llenó del Espíritu Santo. Jesucristo comunica al Espíritu Santo a través de su madre. María es la medianera de todas las gracias, aquí se ve clarísimo. A través de María, el Espíritu Santo le llega a Juan Bautista. Es impresionante cómo vemos así esa mediación. Por eso termina este número 717 diciendo que la visitación de María Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Dios nos ha visitado. Sopló, sopló ese viento, ese viento fuerte que iba a estar en el cenáculo en Pentecostés. Ese día sopló ahí en Aincarén a través de esas mujeres, a través de esa niña prácticamente. La Virgen María tendría 15 años quizá, pero es llevada por el viento del Espíritu Santo. Y se lo comunica a Isabel. Pero Isabel nota que le ha llegado a su hijo, que se pone a bailar en sus entrañas, que ella nota que el niño ha recibido algo que ha pasado aquí. Son esos caminos misteriosos. Vamos a pedir que también nosotros nos dejemos mover por ese viento del Espíritu Santo, que tengamos confianza y que sepamos que María es la medianera de todas las gracias. Ven, ven Espíritu Santo. Ven a nosotros por María, por medio de María. María. Amén. Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar. Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar. Sopla, quiero llegar Sopla tu viento, Señor Para navegar, solo aquí suelo a tu puerto Quiero llegar Sopla tu viento, Señor Solo a tu puerto, quiero llegar Sopla tu viento, Señor Para navegar, porque solo a tu puerto Quiero llegar Sopla tu viento, haz tu morada Sopla tu viento, Señor Para navegar, solo aquí suelo a tu puerto Quiero llegar Sopla tu viento, Señor Por el ancla en tu corazón Si tú nos guías, Señor Juntos al cielo Podremos llegar Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Luis Fernando de Prada Para llegar al cielo Necesitamos que ese viento Impulse nuestra nave Hemos recordado de estas dos escenas Esa, o tres, mejor dicho La Anunciación a Zacarías La Anunciación y Vocación de María Y la Visitación Vamos a leer un poquito Algunos, más directamente Algunos fragmentos de estas escenas La Anunciación a Zacarías Del Arcángel Gabriel Se le aparece en el templo Le dice No temas, Zacarías Porque ha sido escuchada tu plegaria De modo que tu mujer Isabel Te dará un hijo Y le pondrás por nombre Juan Tendrás alegría y gozo desbordante Y muchos se alegrarán Por su nacimiento Pues será grande En la presencia del Señor No beberá en absoluto vino ni licor Estará lleno de Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Veis, aquí está Esta expresión que cita el Catecismo Que es Lucas 1, 15 Estará lleno de Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Y a muchos de los hijos de Israel Los convertirá el Señor su Dios Es decir, él lo precederá Con el Espíritu poderoso de Elías Para convertir los corazones de los padres Hacia los hijos Y a los desobedientes Con la sensatez de los justos Para preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Aquí aparece esa otra expresión Que veíamos antes Preparar al Señor Un pueblo bien dispuesto Este fue el anuncio Pero Zacarías dijo al ángel ¿En qué conoceré esto? Pues yo soy viejo Y mi mujer de edad avanzada Esto es como a estas alturas Vamos a tener un hijo Esto no puede ser Y el ángel le respondió así Yo soy Gabriel Que presto mi servicio En la presencia de Dios Fijaos, los ángeles Están contemplando a Dios Y a la vez Son enviados Ángel significa mensajero A ayudar A la obra de la salvación Presto mi servicio En la presencia de Dios Y he sido enviado Las creyó María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Como nos va a decir enseguida San Lucas En Lucas 1, 38 Y luego nos va a contar la visitación Que unos días después De quedar María ya embarazada Por obra y gracia del Espíritu Santo Se puso en camino Y fue a prisa A la región de Judá Y entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y en cuanto Isabel oyó El saludo de María Dio saltos la criatura En su vientre Y se llenó Isabel De Espíritu Santo ¿Veis? María transmite Ese Espíritu Santo Que la llena Desde su concepción Y que está Totalmente Vamos Lleva a su Hijo Jesucristo Lo ha concebido Por obra del Espíritu Santo Y Jesús A través de ella Le comunica el Espíritu Santo A Isabel Y a través de Isabel A Juan Y entonces Isabel Exclamó dando un grito Cuando uno recibe Esta comunicación de Dios Pues no puede quedarse ahí Tranquilito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Pero de dónde a mí Esto de que venga a mí La madre de mi Señor ¿Veis? La luz del Espíritu Santo Le da esa fe De que María lleva No a un hombre cualquiera Lleva a su Señor Es la madre de Dios Pues mira En cuanto el sonido De tu saludo Llegó a mis oídos La criatura Saltó de gozos En mi vientre La criatura Saltó de gozo En su vientre Un niño Se alegra Porque ha recibido La luz del Espíritu Santo Así que feliz tú Que has creído Que se cumplirán Las promesas Que te han sido hechas De parte del Señor María sí creyó Zacarías no Pero María sí Y entonces María prorrumpe En ese himno Que rezamos todas las tardes En vísperas El Magnificat Engrandece Magnifica Mi alma al Señor Y se estremece de gozo Mi espíritu en Dios Mi Salvador Bien Pues es una escena preciosa Vemos Pues esa acción Del Espíritu Santo En María En Isabel Y en Juan Bautista Porque Toda esa preparación De siglos Todos esos profetas Van a culminar En Juan Hubo un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Que fue lleno Del Espíritu Santo Desde el seno De su madre Este número 717 Nos dice Que recordemos Que ya nos había hablado De Juan Bautista En el 523 Cuando estuvimos hablando De los misterios De la vida de Cristo Y concretamente De los misterios De la infancia Y de la vida oculta Todo esto ya lo vimos Sabéis que lo tenemos Todo esto recopilado ya En varios deudés Pero vamos a releer Ese número Que aquí nos recuerda El catecismo El 523 Que es una síntesis De la vida De Juan el Bautista San Juan Bautista Es el precursor Inmediato Del Señor Enviado para Prepararle el camino Profeta del Altísimo Sobrepasa A todos los profetas De los que Es el último E inaugura El Evangelio Desde el seno De su madre Saluda la venida De Cristo Y encuentra Su alegría En ser El amigo Del esposo A quien señala Como el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Precediendo a Jesús Con el espíritu Y el poder De Elías Da testimonio De él Mediante su predicación Su bautismo De conversión Y finalmente Con su martirio Pues realmente Un número Precioso Empedrado De citas Del Nuevo Testamento Que nos hablan De esa gran figura Esa gran figura De la que Jesús Dijo que era El mayor De los nacidos De mujer El precursor Inmediato Del Señor Enviado para Prepararle el camino A ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Dirá Zacarías Cuando ya nazca Juan Y recobre La lengua Puede hablar Entonces la usa Para bendecir a Dios En ese himno Que rezamos En laudes cada mañana El Benedictus Ese niño enviado Para preparar El camino Al Señor Como profeta Del Altísimo Sobrepasa Todos los profetas Es el último De los profetas E inaugura ya Los ultiempos Del Evangelio Desde el seno De su madre Saluda La venida de Cristo Pues ya En esa situación Aún no nacido Pues ya está saludando A su primo Que va a ser Su salvador También Y encuentra su alegría En ser El amigo Del esposo Él sabe Que él no es El protagonista De la boda El esposo Es Cristo Él es simplemente El que prepara Prepara el camino Él es el amigo Del esposo Él es el que Está ahí Haciendo esas Labores sencillas En la boda Pero lo importante Es el esposo Al que señala también Como el corcero De Dios Que quita el pecado Del mundo De hecho Recordaréis Que él tiene A unos discípulos Y esos discípulos Se los envía a Jesús No es como A veces nos pasa En la iglesia Que somos celosos No, no Este es mío Este es de mi parroquia Este es de mi grupo Este es de movimiento No vayas con no sé quién No hombre Vete con quien te ayude Aunque no sé si nos da tiempo A comentarlo del todo ¿Cuánto culmina la obra En el cielo para el sacrificio? ¿Cuándo es arrebatado por un carro De fuego? Pues bien La carrera La carrera La carrera Pre Delante de El que corre delante El que corre delante De Jesucristo Del Señor Que viene Es Juan el precursor Y en él El Espíritu Santo Culmina esa obra Que llevaba siglos haciendo Esa obra de preparar Al Señor Un pueblo Bien dispuesto Que maravilla Bueno Es un número precioso Pero vale la pena Que lo releamos Y con un poquito Más de calma Lo dejamos Para el próximo día Pero sí que vamos Ya a pedir al Señor Ese fuego Del Espíritu Si Juan Bautista Aparece especialmente Obviamente Como sabemos En el Adviento Pero en realidad Debemos tenerle siempre presente Luego Ya sabéis que celebramos Es uno de los Bueno De los santos Es el único Dejamos aparte A nuestro Señor Claro Y a la Virgen María Es el único Del que celebramos Su nacimiento Y su muerte ¿Por qué? ¿Por qué De los santos Solo celebramos Su muerte? Porque bueno La muerte es cuando Nacen a la vida eterna Es cuando Cuando mueren En esa amistad con Dios Y van al cielo En cambio Los santos Han nacido Con el pecado original Y entonces No celebramos Su nacimiento Pero Juan Bautista Ya nació Sin pecado original Porque hemos dicho Que fue llena Del Espíritu Santo En el seno De su madre Por tanto Él ya nació Santificado Por eso De Juan Bautista Tenemos dos fiestas El nacimiento 24 de junio Y el martirio Su muerte En agosto 29 de agosto Nacimiento Y a esta vida Ya santificado Desde el seno De su madre Y nacimiento A la vida eterna Por el martirio Le corta la cabeza El rey Herodes Por instigación De Herodías Ese hombre Ese gran profeta Ese testigo De Cristo Su cabeza Es el precio De un baile Ahí vemos Pues La contraposición Entre Ese hombre Fiel Ese hombre Heroico Y esa Vanidad Esa frivolidad Esa lujuria De esa corte De Herodes Así es el mundo Hombres Entregados A Dios En pobreza En humildad En castidad Y hombres Que juegan Con la vida De los otros Por sus pasiones Juan Bautista Pues digo que Lo tenemos presente Especialmente En esas dos fiestas 24 de junio Su nacimiento 29 de agosto Su muerte Y en adviento Y en adviento Solemos Pues cantar Canciones Que tienen que ver Con él Pero en cualquier momento Por eso vamos a Terminar Hoy Esta Esta catequesis Pues recordando Una de las que Solemos cantar Especialmente en adviento Recordando esa voz Esa voz que clama En el desierto Invocamos También nosotros Al Señor Pedimos que También nosotros Nos dejemos Mover por su Espíritu Que recibamos La visita de Cristo Y que María nos traiga El Espíritu Santo Y como siempre Es también el momento Para consultas Para vuestras Preguntas Participa en el programa Con tus preguntas Y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 También puedes Escribir un mail A Catecismo Arroba Radiomaria Punto es Catecismo Arroba Radiomaria Punto es Voz que clama En el desierto Preparad los caminos De Dios Desterrado la mentira Por siempre Preparad los caminos De Dios Viva 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 Dios Preparad el camino Al Señor Viva Dios Y escuchar la palabra De Dios Preparad el camino Al Señor Viva Dios Y escuchar la palabra La palabra de Dios, preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios, preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios, no solo en Adviento. En todo momento, el Señor nos envía mensajeros, nos envía Juanes Bautista, que nos anuncian la palabra de Dios, ese familiar, ese catequista, ese profesor, ese sacerdote, ese que nos trae la palabra de Dios, lo importante es que la acojamos. Pues teníamos aquí algunos correos de ayer, de anteayer, nos preguntaban respecto de ayer, pero bueno, lo digo porque vale para otras ocasiones. Pues ayer, festividad de todos los santos, me gustaría saber si se puede o no trabajar el Día de todos los santos. Bueno, tanto los domingos como las solenidades de precepto, que llamamos, tienen el mismo rango. Entonces, son días en los que debemos dar un especial culto a Dios, que la Iglesia concreta, sobre todo, como bien sabemos, en la celebración de la Santa Misa, y debemos abstenernos de aquellos trabajos que impidan ese culto a Dios, el descanso necesario. En fin, no debe ser un día como los demás, por tanto, el Día de todos los santos, como cualquier solemnidad de precepto, pues son días en los que están vigentes, digamos, esos mandamientos de la Iglesia, tanto lo relativo a la celebración de la Santa Misa, si no lo impide una razón grave, como la del trabajo también, si no lo impide una razón grave, en fin, lo que ya explica el catecismo en su sitio. Pero, en cualquier caso, es igual una de estas solenidades de precepto que los domingos. También nos preguntaba una persona, ¿qué se debe hacer para consagrarse a la Virgen? ¿Dónde puedo acudir? Bueno, no hace falta una cosa especial, no es un sacramento, ni siquiera un sacramental, propiamente dicho, por lo tanto, en ese sentido, no es algo en que necesite uno, un sacerdote, que haga con él algo particular, sino que es algo como una oración, existen distintas fórmulas, por ejemplo, Luis María Greñón de Monfort nos ofrece distintos caminos, por lo tanto, bueno, cualquier sacerdote le puedes preguntar, pues, a alguno de estos libros o oraciones, o las puedes encontrar en internet, si no, ya le mandaré yo algo por correo. Pero tenemos, creo que también algunas llamadas, así que cuéntanos, Mónica. Así es, nos llama Nuria desde Madrid y nos comenta que ayer fue a misa y había una señora que tenía en sus brazos un perro, no era un perro guía ni nada de eso, entonces ella se quedó un poco extrañada, se lo comentó a la señora y luego se quedó para hablar con el sacerdote y preguntarle, y nada, el sacerdote le dijo que no había ningún problema en que hubiera un perro en la misa, y pregunta si es así o ha cambiado algo. Bueno, es que no es que haya que cambiar nada, yo tampoco sé que haya ninguna norma propiamente dicha, o sea, lo que es a nivel general o universal, así como hay un mandamiento de la iglesia, verdad, ir a misa y estas cosas, no hay ninguno en la iglesia, no tiene una norma general litúrgica, digámoslo así, sobre la presencia de animales en el templo, no la tiene, son cosas más bien, digamos, de sentido común y decir, hombre, si un animal, pues por un lado, pues puede ensuciar o molestar, pues hombre, parece obvio que no debe estar, pero si no es así, pues ya dependerá de cada parroquia, yo ahí la verdad es que no puedo decir que exista una norma general, sí que es impresionante, porque hace poco me pasó un encuentro de jóvenes, había un chico joven, ciego, y me impresionaba que el perro guía, es que vamos, como si no existiera, realmente es impresionante, tú que tienes perro, verdad, también, hace que los perros se portan mejor que las personas humanas, en fin, pero en fin, no sabría decir, porque yo no conozco que exista una norma general, sino que entiendo que es algo ya en cada sitio y un poco de sentido común. ¿Qué más? María de Córdoba dice que a ella no le gusta rezar el rosario, pero le habla a Dios diciéndole lo bueno que es y así cada día dándole gracias por sus obras. Pregunta si eso está bien o debe cambiarlo. Vamos a ver, que esté bien hablarle a Dios a su aire, eso por supuesto que está bien, eso nadie lo discute, que debemos tener con el Señor, pues esa espontaneidad y confianza, en ese lado, sin ningún problema. Ahora, también diría que, hombre, que también tenemos que ser conscientes, por un lado, que somos miembros de un pueblo, un pueblo en el que, junto a lo personal e intransferible, también hay aspectos comunitarios, que lo más importante de la oración comunitaria, por supuesto, es la liturgia. Por tanto, la oración personal nunca debe excluir la Santa Misa, etcétera. Pero también existen oraciones comunitarias que, si sabemos, como es el caso del rosario, que tienen la recomendación de tantísimos santos, de tantísimos papas y de la propia Virgen María, y por tanto de Dios en definitiva, a través de apariciones aprobadísimas, como Lourdes, Fátima y tal, hombre, pues yo diría que uno junto al otro, sin excluir lo más individual y lo más personal, pues debería hacer un esfuerzo por irle cogiendo el gusto. Si es que más una cosa no quita la otra, pues no se debe rezar mecánicamente, sino pensando lo que uno dice despacito. Y bueno, pues a lo mejor empezando por decir, bueno, pues hoy un misterio, despacio voy pensando las palabras que voy diciendo al Señor, a la Virgen, tampoco se sienta uno como una carga, una obligación, tengo que rezarlo y tal. Bueno, pedir al Señor, pedir a la Virgen, irle cogiendo el gusto. Pero ya digo, ni excluir, por supuesto, lo que pueda uno ayudarle a un nivel más personal, más espontáneo, pero tampoco acostumbrarse a decir, no, pues yo siempre lo que a mí me sale, bueno, vamos a intentar, y si tantas personas, tantos y santos y papas, y pues eso, nos lo han recomendado, el mensaje de Fátima, etcétera, por algo será, ¿no? Intentarle coger un poco el gusto también a esas oraciones, que claro, que no hay ninguna duda del bien tan grande que nos hacen. Y, ¿qué más, qué más? ¿Teníamos algún correo más por aquí? Bueno, uno con una pregunta recurrente, una persona pues que lleva tiempo, gracias a Dios, acercándose a Dios, a la iglesia, pero dice que tiene, bueno, que desde hace algún tiempo está con, es una mujer la que nos escribe, está con un chico, claro, dice que tiene relaciones, me siento mal, me confieso, pero siento el perdón de Dios, no consigo entender si esta voz interior del perdón, me siento muy mal, bueno, definitiva, que evidentemente no está bien, porque como bien sabemos, la expresión sexual del amor tiene su sitio en el sacramento del matrimonio, ahí es donde Dios une lo que Dios ha unido, Dios une las personas, los corazones, y entonces tiene su sentido la unión de los cuerpos. Antes de ese matrimonio, pues no tiene su sitio esa expresión. ¿Se cae en ello? Bueno, pues si uno cae, pues como de otro pecado, hay que arrepentirse, hay que confesarse, pero en serio, claro, si uno tiene la intención de seguirlo haciendo, pues hombre, entonces sería jugar con el sacramento. Si realmente uno lo intenta y pone sus medios, pues nada, una y otra vez pedir fuerza a Dios, y si está claro que ese es el camino con esa persona, pues casarse y no esperar más tiempo y evitar también así esas situaciones de peligro. Pues nada, se lo pedimos todo al Espíritu Santo por medio de María, ella es la medianera de todas las gracias, que nos ayude a seguir a su Hijo Jesucristo con la fuerza y gracia del Espíritu Santo que ella misma llevó a Isabel. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.